Valle Sánchez, urbanización para todos. A sólo 15 minutos del centro de la ciudad, en la zona de mayor desarrollo y crecimiento, la zona norte. Los terrenos ya cuentan con agua, luz y papeles al día. Valle Sánchez cuenta con transporte público que lo lleva a distintos sectores de la ciudad. Servicio de mototaxis en la zona, seguridad las 24 horas, canchas deportivas, colegios, áreas de recreación para toda su familia y lo más importante, una zona bastante alta. Conozca su terreno y haga su inversión al contado o al crédito. Llámenos 3332411. Valle Sánchez.